Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder, tengo un buen trago de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro pongo ahí Aguas calientes y su feria de San Marcos, adiós paisano Estuve en Tiel, en Veracruz, pase por Puebla por favor, baja tu luz De norte a sur, voy por doquier, voy a Morelos y a Guerreros, hoy chofer De Ciudad Juárez a Parral, y hasta el Distrito Federal Alguien me espera, en Reinoza, en Toluca, en Cabo, en Hermosillo, en Tepic, en Huentitán Yo en Carretera Nacional, desde Laredo a Michoacán Por carretera gano el pan, soy el chofer También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Guajaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo ¡Ay, hijo de eso!